En las últimas horas y después de 65 días de paro universitario, el gobierno nacional y los estudiantes llegaron finalmente a un acuerdo. Durante estos más de dos meses de cese de actividades, se presentaron varias marchas y con ellas disturbios en más de una ocasión y terminaron en enfrentamientos violentos con las autoridades, tal y como ocurrió ayer jueves en la que un estudiante en Popayán perdió su ojo izquierdo por una presunta agresión del ESMAD. El anuncio del acuerdo que se logró lo hizo el mismo presidente Iván Duque. Esto dijo el primer mandatario. En la madrugada de hoy, la señora ministra de Educación, con quien ha mantenido comunicación permanente con todo su equipo, llegó a un acuerdo con los dirigentes universitarios, con los profesores, también con los estudiantes. Este acuerdo busca no solamente el fortalecimiento del sistema de educación pública, sino que se concreta con recursos. Son más de 4.5 billones que va a tener la universidad pública durante estos cuatro años. Y quiero reconocer el trabajo de los estudiantes y el trabajo del equipo de gobierno. ¡Qué bien por los estudiantes! Los voceros de los estudiantes aseguraron, sin embargo, que esto no significa que el paro se va a levantar de inmediato, sino que serán las asambleas estudiantiles en las regiones quienes tomen la decisión y aunque reconocieron la importancia del acuerdo, dicen que no resuelve el problema en un 100%. El profesor John Mario Muñoz aseguró que el cese de actividades se justificó para lograr llegar a este acuerdo. El paro, digamos que es un acuerdo. Lo que van a hacer los estudiantes y los profesores es llevar estos acuerdos a unas mesas de socialización en cada una de las asambleas. Pero lo más probable es que el paro se levante. Se levanta cuando cada uno de las bases estudiantiles profesionales conozcan a cabalidad de las propuestas de cada uno. Es un compromiso también nuestro de que el calendario académico se ve recuperar de acuerdo a lo que pasó con este paro. Se justificó esta reivindicación de este derecho a la educación pública, puesto que la universidad no tenía recursos para funcionar de la manera como tal vez lo pueden hacer ahora. Esta semana el gobierno de Bogotá expidió un decreto que prohíbe la venta y consumo de licor en más de 10 barrios de la localidad de Kennedy. Aseguran que la medida se toma para contrarrestar los altos índices de inseguridad que se vienen presentando en esa zona de la capital. Esta medida de inmediato generó rechazo en los comerciantes y dueños de bares del sector que aseguran que se verán afectados en sus ventas en esta época del año. Los ciudadanos también se sumaron a estas protestas y bloqueos del sistema Transmilenio y algunas importantes avenidas de la ciudad que terminaron en enfrentamientos con la policía. Según los comerciantes, esta medida del distrito afecta a más de 8 mil familias que viven de esta actividad en los sectores de Mariapaz, El Amparo y Patio Bonito, entre otros. Y por otra parte, en las últimas horas se conoció una carta enviada desde la prisión en los Estados Unidos por parte de Daniel Barrera, conocido como el Loco Barrera, quien asegura que jamás le entregó dinero alguno al excandidato presidencial y hoy senador de la República Gustavo Petro, tal y como lo había denunciado el abogado Abelardo de la Estrella. Las explicaciones que hasta el momento ha dado el senador Petro frente a las imágenes del video donde se ve recibiendo la suma importante de dinero y metiéndolo en bolsas de basura no han sido del todo claras. Primero dijo que ese dinero se lo había enviado el reconocido arquitecto Simón Vélez, quien de inmediato se negó y dijo que no. Y ahora el senador Petro dice que fue el Loco Barrera quien envió esta carta diciendo que tampoco fue él. Es un verdadero misterio la procedencia del dinero que recibió el senador Gustavo Petro, pero tendrá que darle explicaciones muy pronto a la opinión pública. Y el descache de la semana fue protagonizado por las ratas del Congreso. Así como lo oyen, en una sesión donde estaba discutiéndose la pérdida del fuero del exmagistrado Gustavo Malo por el caso relacionado con el cartel de la toga, desde uno de los balcones del Capitolio fue lanzada una bolsa que al principio generó mucha confusión y nerviosismo entre los honorables padres de la patria. Miren lo que sucedió y cuál fue la sorpresa. Pase, eh, policía, mayor, mayor, háganme un favor. Han roto el orden, mayor, por favor, venga. Han echado allí algún elemento, verifiquen si no es una cosa nociva. Barras, quienes arrojaron esto necesitamos, se retiren por favor, seguridad. Barras, quienes arrojaron esto necesitamos, si no es una cosa nociva. La investigación es de lamentable hecho y lo cierto es que estos animalitos fueron recogidos por las autoridades distritales y son materia de investigación, pobres animalitos. Les queremos recordar que si tienen una denuncia que los afecte a ustedes o a su comunidad, no duden en escribirnos a nuestro correo denuncias, lo sé todo, arroba canal1.com.co o comunicarse a nuestra línea celular 310-295-2502. Queremos conocer su caso y aquí, aquí los estamos escuchando. Comerciales y ya regresamos.